Yo puse el esfuerzo y ella la ves cara, yo el hondo silencio Y ella la palabra, yo senda el camino, y ella la distancia Yo puse los ojos y ella la mirada Quise entre mis manos retener en agua Y sobre la arena levanté mi casa Me quedé sin manos, me quedé sin casa Fui raíz oscura y ella tronca en la mar Para que la cuenta del amor sumara Ella puso el cuerpo yo, el cuerpo y el alma Era con la viento y yo como montaña Yo pura vecina y ella pura santa Y una noche oscura se fue de mi casa Cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla Cerré las ventanas, clausuré las puertas, para no llamarlas Puse rosas negras Sobre nuestra cama, sobre su memoria Puse rosas blancas y a la luz difusa Y una noche oscura se fue de mi casa Y una noche oscura se fue de mi casa Y una noche oscura se fue de mi casa No, no, no ¡Gracias por ver el video!